En el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, se ejecuta el experimento terrestre de mayor duración en Chile. Gracias a este experimento, se han podido comprender los factores climáticos y ecológicos que gobiernan el matorral semiárido. Situado a 150 kilómetros del límite sur del desierto de Atacama, el Parque Nacional Bosque Fray Jorge es parte de la reserva de la biosfera que lleva su nombre y es famoso por preservar el último relicto de bosque valdiviano del norte de Chile. No obstante, la mayor parte del parque es el matorral semiárido, un ambiente de transición entre el desierto de Atacama, el más seco del mundo, y el bosque templado del centro de Chile, un hotspot de biodiversidad. El matorral, contrario a lo que la mayoría de las personas piensan, es un ecosistema diverso caracterizado por un alto endemismo de especies. En 1989, científicos chilenos y norteamericanos iniciaron el estudio de largo plazo del matorral de Fray Jorge. Las preguntas científicas buscaban determinar el rol que cumplían las interacciones ecológicas, como la depredación y la competencia por recursos sobre las poblaciones de pequeños mamíferos y vegetación del matorral semiárido. Con este objetivo en mente, diseñaron un experimento ecológico que consistió en excluir selectivamente depredadores y roedores del ecosistema. Desde entonces, se monitorean constantemente roedores, vegetación, carnívoros, insectos y especies invasoras como liebres y conejos. Después de años de estudio, los resultados indican que los efectos de la depredación y la competencia por recursos son mínimos en comparación a los efectos que la lluvia y el efecto del fenómeno del niño ejercen sobre el ecosistema. Estos resultados confirman la extrema fragilidad del matorral, en particular su alta sensibilidad ante la variabilidad en precipitación. Ante el escenario de cambio climático global, se predice una baja frecuencia de eventos del niño. Además, desde el 2001, las lluvias en la región han sufrido una disminución significativa. Considerando los hallazgos del estudio de largo plazo, se espera que esta disminución en lluvias produzca cambios importantes sobre las especies y sus interacciones dentro del ecosistema, en particular sobre los servicios ecosistémicos provistos por el matorral. Estos 30 años de investigación ecológica han sido posibles gracias al trabajo conjunto entre investigadores y la Corporación Nacional Forestal. Comprender la compleja relación entre las especies del ecosistema del matorral con los fenómenos climáticos extremos fue posible gracias a este tipo de investigación de largo plazo. Es nuestra intención y compromiso mantener esta mirada vigilante sobre el Parque Nacional Bosque Frightport. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!